El 17 de agosto, en Vallehermoso, Tamaulipas, un testigo, Juanito Juan, él pretendía tomar algunas nubes, una tormenta que se aproximaba, como lo hacen muchas personas. Y ahí entonces observó a un objeto y pudo captar tres fotografías antes que desapareciera. Y voltó a ver las nubes y mi sorpresa que estaba justo arriba de esa casa, estaba sobre los cables, se veía el objeto. Yo saco mi celular para grabarlo porque siempre había sido un sueño, más que nada así, tan cerca. Ver algo así. Ver algo así tan cerca. A ver, entonces, ese día tú estabas aquí trabajando con otras personas, de repente observaste, te diste cuenta al ver las nubes, que hacia allá, esa parte que estaba muy nublada, había algo que llamaba la atención, ¿verdad? Justo arriba de los cables que se ven ahí. Sí. Pero exactamente arriba de la casa. Platícanos, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué fecha? ¿En qué horario? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y cómo te diste cuenta? Fue el martes 16, pero ya las empezamos a subir el miércoles 17. Estábamos trabajando aquí. ¿Aquí afuera? Aquí afuera, aquí tengo el taller abajo, aquí en el porche. Estamos aquí trabajando cuando venían unas nubes muy negras. Estaba nublado así como está ahorita, un poco más. Así como ahorita, que está así. Hacia este lado. Ahorita está nublado, pero ese día estaba más nublado. Más nublado. Solamente estaba nublado hacia aquel lado. Quedé tomar un video, pero quedó en modo de captura. Y me di cuenta cuando tomé la primera imagen, el sonido de la fotografía. Ya no hubo más rameo. Ya en ese, cuando empezamos a verlo, estaba estático, estaba en un solo lugar, no se movía. Y fue la primera fotografía, ya se iba moviendo hacia arriba. Tomé la segunda y la tercera. Ya cuando quise reaccionar a cambiar el modo de video, ya no se pudo, ya se iba viendo. Pero cuando se iba alejando, ya se iba viendo más el disco, la forma del disco. Cuando lo vimos aquí, era como que lo estaban yendo de lado. ¿Y luego ya se fue? Ya se fue, pero ya se fue, no se fue así, o de lado. Ya cuando iba yéndose hacia allá, ya se fue viendo como iba ya en forma de disco. Es lamentable que no haya podido haber tomado la imagen por el video. Entonces se fue alejando hasta que de pronto ya lo perdiste de vista. Sí, para Dios, exactamente. Yo calculo que ese objeto estaba a algún kilómetro de retirada de aquí donde estamos nosotros. Porque debió de haber sido grande, según los análisis que están haciendo ahí, debe haber tenido algunos 10 a 15 metros. Hay mucha gente que no cree. Que no cree y que dicen que fue una tapa de un carro, que fue una tapa de una vasija de tamales. Sí, que estaba editada la foto. Sí, de hecho, ahí nos llamaba la atención, o sea, que estaba ese objeto ahí, sí, inmóvil, sin movimiento. ¿Tú qué sentiste cuando lo viste y que estaba relativamente cerca y que empezaste a tomar las fotos? Lo primero que yo recuerdo es que lo ves, quedas en shock, porque no te esperas eso, en un momento no. No es miedo, sino que es como asombro. Sí, sí, algo así. Y te quedas en shock. Tú publicaste las fotos en tu Facebook, como cualquier foto, y de repente fue compartiéndose. Yo nada más lo publiqué ahí, un día después, y de ahí ya se compartió para todos lados. O sea, la gente se hizo cargo de compartirlo, no fui yo. Y de ahí ya Maussan se contactó conmigo, pero ahí no terminó. O sea, lo voy a agantar un poquito. Esa misma noche tuvimos otro avistamiento, que fue, lo captamos en la noche, por ahí lo tiene Maussan también. Ese lo vimos hacia este lado. El objeto era una luz alargadita, que esa se apagaba y se prendía. Y también lo tomé la imagen, y en la noche tomé el video, o sea, después tomé el video, y sacamos la casa para que la gente viera que era el mismo lugar. ¿Has tenido contacto con gente que te ha entrevistado de otras partes también? Sí, aproximadamente ahorita van 15 a 20 entrevistas. Ciudad de México, de Monterrey, de aquí de Dona, Texas, de Los Ángeles, California, también de Mexicali, Sonora. Hemos tenido... Pues de bastantes partes. Habla también de poder jugar con Telemundo, con Medivisión. Hemos tenido de sí de muchas partes. Pues entonces, tú de Vallehermoso tomaste la foto, existe otra foto que tiene otra persona, dos personas nada más la habrán visto, o en los comentarios te han dicho que más gente también lo pudo ver ese día aquí en Vallehermoso. La gente siempre, la gente, igual que nosotros, siempre hemos tenido temor a... Siempre que vemos algo así, tenemos temor a darlo a conocer por el miedo a... El temor, el miedo a la gente, a lo que te digan, a que te juzguen loco, a todo eso, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios que ahora que se hizo viral este avistamiento, mucha gente nos ha hablado y nos han dicho que ellos también han tenido, anteriormente han tenido avistamientos muy similares a este de nosotros.